Detonando el Área ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Quisiste enamorarme con tus mentiras Y atrapar mi corazón En tirota falló No me enamoré de ti Solo fingí quererte Y hacerte cuenta Que me moría de emoción Fui yo quien te atrapé Te enseñé la lección Tienes más que haré Eres la rota corazón Va destrozando corazones en pedazos Dejando heridas a tu paso y gran sufrir No te remate la conciencia Estás vacía Y te lastima que otro pueda ser feliz Hoy me pregunto que quieres de mí Solo causas dolor Primero te dejas querer Y luego das traición No tienes nada que ofrecer Y vagas como un pique flor Llenándote solo del néctar del placer ¡Ayer! ¡Ayer! Llorando me pides perdón, con lágrimas de cocodrilo Cuando quisieras te arrepientas en verdad que te enteras ahora en tu camino No tienes justificación de andar rompiendo corazones Si andas sembrando la mentira y la maldad, te cosecharán lo mismo Y lo que siempre lleva Y yo de buena joya Llorando me pides perdón, con lágrimas de cocodrilo Cuando quisieras te arrepientas en verdad que te enteras ahora en tu camino No tienes justificación de andar rompiendo corazones Si andas sembrando la mentira y la maldad, te cosecharán lo mismo Con la espada del dolor, la traición y tus mentiras Me quisiste conquistar y causarme mil heridas Ahora sientes el dolor que ha causado tu veneno Me enseñaste a mentir, se acabó tu desemprego ¡Cumbia! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso es la rienda de mi pensamiento! ¡Eso es la rienda de mi pensamiento! Hice un relato de esta vieja historia Y en el momento que tuve memoria Revise todos mis sentimientos Vaya Joel Oces, el más pesado Y estoy aquí repasando este episodio de mi vida Me di cuenta que me han quedado heridas Hay cicatrices de muchos recuertos Pero también hay cosas buenas por cada misión cumplida Y las rosas por algo tienen espinas Hay que olvidar y prepararse a recibir lo nuevo Y cuando alguien diga que allá no te quiere Tú no tienes dicha por estar sufriendo Si tú no valora la dicha que tienes Ya pronto sabrás quién estarás perdiendo Y es que el miedo ya no existe más Todo el temor ya se ha quedado atrás Soy victorioso porque fui capaz De luchar y vencerlo Hoy me enfrento con la realidad Y soy un muñeco de adversidad Y siendo así en mi corazón maltrecho Le guardo el espacio a la felicidad Y siendo así en mi corazón maltrecho Le guardo el espacio a la felicidad Y nuevamente a empezar Ahora solo dulce de la miel Y no sufro de ningún complejo También probé lo amargo de la hiel Y es que sabor aquel lo distinco de lejos Un libro corto y con la realidad Quieren irme pero no me dejo Y si a mi puerta toca soledad Pues que venga ya que no le tengo miedo Y es así No lloran de contrario Ya yo perdí esos miedos Ya yo perdí esos miedos Ya yo perdí esos miedos Si de repente te da por extrañarme Quiero que sepas que yo no he dejado de amarte Y te confieso que sin ti mi vida es todo un niño Desde que tú no estás me siento vacío Vivir sin ti es vivir al borde del abismo He intentado olvidarte y no he podido ¿Qué va a hacer de mi vida? Ahora que no estás Me mataron las ganas Al despertar y recordar Que un día fuiste tan mía Y lo que fue no volverá Voy a tomar unos traguitos A ver si te puedo olvidar Compadre Edison Pinzón Un traguito por ella Voy a beber Beber Para olvidarme de tu amor Voy a tomar unos traguitos Para arrancarme este dolor Voy a beber Voy a beber Beber Y bebiendo decirte adiós Voy a tomarme unos traguitos Para sacarme este dolor Y no voy a dejar de beber Si en la parvache no vengo en la pastilla Que me alivie este dolor Que me lastime Que me ayude a curarme de este herido Y no voy a dejar de beber Si en la parvache no vengo en la pastilla Que me alivie este dolor Que me lastime Que me ayude a curarme de este herido Laicha 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 La máxima autoridad Provencito Día Real El gobernador Yo quise advertirle al corazón De enamorarse así De palpitar por ti Y que en día tiene una ilusión Cuando es amor Mira las que penetran en tu ser Y sin palabras van Dejando huellas que es Lo más bonito de un querer Cuando es amor Amor correspondido Es tan bonito Vivir esos momentos Pobre de aquel Que niega un sentimiento Si contigo soy feliz Voy a dejar que así fluya el amor Y le abriré las puertas al corazón Y estaré por ti Y estaré por ti Y estaré por ti Y estaré por ti Amanecer juntitos amor Despertar con tus besos Escuchar esa dulce voz Decir cuánto te quiero Qué rico mi amor Amanecer juntitos amor Amanecer juntitos amor Despertar con tus besos Y escuchar esa dulce voz Decir cuánto te quiero Música 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 Tome la joya Tome la joya Son los sentimientos de Marcelino Guerra y Urión, el malo Ay, amor Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo viví Tuvo el valor de decirme que no me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui Que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Gracias a la doncella que algún día tiró Al viento sus amores Somos los malos En una historia mal cortada Ay, amor Después de tanto amor que yo le di Después de que en su alma yo viví Tuvo el valor de decirme que no me podía querer Después de que hasta al diablo le aposté Una ilusión con su nombre Hoy se ha perdido el hombre que algún día fui Que regalaba flores Para ser el malo de ahora en adelante Rompiendo corazones Gracias a la doncella que algún día tiró Al viento sus amores Ay, amor Ay, penero, penaní Y los diamantes negros Qué sentimientos Y ahora soy el malo Voy por la vida rompiendo ilusiones Aunque no quiera rompo corazones Hoy otra tuve por culpa de aquella Que un día se marchó Qué dolor Y ahora soy el malo Porque me llama y no le contesto Pues aprendí a no perder el tiempo Solo hay espacio en mi vida Para quien sepa sanar Este corazón El desamor un día destrozó Vaya le pagas Ahora eres el malo Por las amores del ayer Resulta que ahora soy el malo Y de privado es que no me olvidas Ni aunque quieras Ahora eres el malo Ahora eres el malo Por las amores del ayer Resulta que ahora soy el malo Yo no sepa qué se fue Si todavía sigue chateando Este es un mensaje Para que disfrutemos la vida Sin mirarla de los demás Vive, deja vivir Llegó en mi pecho El cariño de aquellos que siempre estuvieron conmigo Cuando la vida Cuando la vida Contra las cuerdas me tenía vencido Pero encontré fortaleza en las manos de algunos amigos Los que me quieren Los que me quieren si soy millonal O si no tengo un real en el bolsillo También recuerdo aquellos que una vez Tiraron la puerta en mi cara Y no hay rencor Yo no los pido Es que los golpes te hacen más fuerte Y perseverante Si dice el dicho Que hasta una patada Sirve para empujarte hacia adelante Hoy brindo por la vida Por los amores viejos Los que nos enseñaron Que no somos perfectos Brindo por la familia Los amigos sinceros Y por los que partieron Pero aún sigue vivo el recuerdo Como mi amigo Mi compañero Mi compañero incondicional Mi compañero incondicional Ronald Bravo Mi hermanito Y a los que me critican Le apretan mis zapatos Pa' que den la vuelta Le paso mis problemas Para que comprendan Que todo no es tan fácil Como ustedes piensan Y aquel que crea Y aquel que crea Que vale más que otro Para unos rielitos Lo invito al cementerio Pa' que se dé cuenta Que en este mundo Que en este mundo Todos somos igualitos Hay muchos que se creen dueños del mundo Como mi amigo Porro roja En la vida es imposible Complacer a todo el mundo Lo que en verdad te importa Es vivir y da ese gusto Lo que en verdad te importa Es vivir y da ese gusto Porque la vida es sola De la esperación El pescador de corazones Adiós mi amor Sentimiento muñeco Esa bonita mirada Lo que me diste en el baile Quedó tatuada mi alma No me permite olvidarte Perfecta compañía Hacen tus ojos Que estaban jugando Dejarme enamorado Ay mi amor Esa bonita mirada Esa bonita mirada La que me diste en el baile Quedó tatuada mi alma No me permite olvidarte Perfecta compañía Hacen tus ojos esos labios Que eran como las bailarinas Que estaban jugando Dejarme enamorado En el baile de la luna No me dejó olvidarte No me dejó olvidarte Ay, qué sentimientos Bailando se nos fue la noche Llegó la madrugada Y tu perfume Me impregnaba el alma No me dejó olvidarte Pasos firmes Dejando huellas Y bailamos esta pieza Esta que te gusta tanto No nos resistimos al amor Cupido había hecho su trabajo Y bailamos esta pieza Hasta quedar empapados de sudor Donde Afrodita, diosa del amor Nos dio su beso de pureza Y ardimos en pasión Ese acordeón me endulzaba el alma Pude sentir tu aliento en mi pecho Mi amor, bailamos Y sembramos la semilla del amor Y esos son Los líderes musicales E.B. Edificaciones El ciudadano Yo quiero que haya otra fiesta Pa' que bailemos juntos, mi amor Le damos pa' que amanezca Hasta quedar mojados de sudor Ya quiero que haya otra fiesta Pa' que bailemos juntos, mi amor Le damos pa' que amanezca Hasta quedar mojados de sudor Hasta quedar mojados de sudor ¡Adiós! 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 Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar, vivir, las solitas noventas, y por más que quisiera, jamás regresarán. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar, vivir, las solitas noventas, y por más que quisiera, jamás regresará. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar, yo voy a hacer todo, que va entre nosotros, a donde iré. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Junior Muñoz, con sentimientos, y yo lo hago, amor, lo que más quisiera yo, es devolver el tiempo, y volver a empezar. Me has dejado en un abismo entre la nada, esperando que me des explicación Pasan horas, días y noches y madrugadas, y en descenso está mi corazón Pasan horas, días y noches y noches Ya te ríes, te burlas de mí, que de ti no soy nada, y de cómo te creí Recordarás, lo que un día descubriste en mi habitación Entre lágrimas, queridos, encontraste la pasión Y tus gritos se escuchaban, de la tierra la frutón Se encontró un error, darte a todo para verte siempre sombreír En la sociedad te ríes, te burlas de mí, que de ti no soy nada, y de cómo te creí Recordarás, lo que un día descubriste en mi habitación Entre lágrimas, queridos, encontraste la pasión Y mis besos te llevaron, de la tierra la frutón Y mis besos te llevaron, de la tierra la frutón Y mis besos te llevaron, de la tierra la frutón Y mi vida, te aburré Hoy me despido de ti Como un beso y un abrazo Con el alma hecha a pedazos Porque sé que te perdí Aquel momento en la vida Cuando yo te conocí Tú curaste mis heridas Y me hiciste feliz Hoy me despido de ti Con un beso y un abrazo Con el alma hecha a pedazos Porque sé que te perdí Aquel momento en la vida Cuando yo te conocí Tú curaste mis heridas Ay, me hiciste feliz Se me desgarra el pecho Siento intranquilidad Si no tengo derecho A la felicidad Desde que te marchaste Para no regresar Recuerdos me dejaste Que no puedo olvidar La inspiración Se me desgarra el pecho Siento intranquilidad Si no tengo derecho Si no tengo derecho A la felicidad Desde que te marchaste Para no regresar Recuerdos me dejaste Recuerdos me dejaste Muy difícil de olvidar No quiero sufrir Jamás De esta triste condena Este amor me va a matar Si no vuelves mi reina No quiero sufrir No quiero sufrir Jamás De esta triste condena Si no piensas regresar Me mata esta condena De esta triste condena Rubéncito Villarreal, el compositor La tristeza en mi alma se apodera de mí Tú me pides comida y no superes Qué difícil es cuando se quiera así La sonrisa en tus labios y esa tierra mirada es la ilusión En la llama encendida de pasión ¿Cómo podré borrarla de mi corazón? Si llevo en mi piel las huellas imbarrables de amor Y un sabor a miel de los besos en cada lugar De una sola cama, de dos corazones, un solo palpitar Dame una razón y prometo quedar en cine Y que me convenzas que el adiós es una buena opción O seguir valiente defendiendo este bello sentimiento Si llevo en mi piel las huellas imbarrables de amor Y un sabor a miel de los besos en cada lugar De una sola cama, de dos corazones, un solo palpitar Dame una razón y prometo quedar en cine Y que me convenzas que el adiós es una buena opción O seguir valiente defendiendo este bello sentimiento La finca del cacique Necesito de tus besos y tu calor Amor es como el nuestro no se olvidar Difícil de sacar del corazón Y que me convenzas que el adiós es una buena opción Y que me convenzas que el adiós es una buena opción Se lucha por amor cuando de verdad se quiere Quien lucha por tu amor es a quien tú te mereces Y que me convenzas que el adiós es una buena opción Voy a mirar hacia atrás Voy a atrar al presente Un mágico no me extraña en un pueblito en el interior Yo besaba sus labios bajo el cielo intonente Le sudaba las manos y nuestro amor se hacía más fuerte Sentimientos Necesito quintero Una estrella fugaz Brilla en el infinito Mientras yo juraba cuidar por siempre su corazón Nos sorprendió la mañana a los dos abrazaditos Y allí fue naciendo este amor bonito Bonito Y sincero mi amor Bonito como los amores viejos Sinceros 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 Como fueron mis abuelos La quiero No voy a dejar morir Este sentimiento Lino y verdadero que ha llegado del cielo Que ha llegado del cielo para hacerme feliz Música Abrazame un poquito Quedando aquí a mi lado Eres mi amor Eres mi amor bonito Del que yo había soñado Abrazame un poquito Abrazame un poquito Quedate aquí a mi lado Eres mi amor bonito Del que yo había soñado Del que yo había soñado Sabemos Que con el paso del tiempo Te lastime el corazón Has vivido duros momentos Sé que has llorado por mi No sabes cuanto lo siento Subriste al verme partir Y arrepentido Y a tu lado he vuelto Música Si me perdonas Prometo darte toda la vida Te haré feliz hasta el fin de mis días Que Dios me tenga juntito a ti Mi amor Y en un papel Y en un papel Dibujaré los corazones Los soltaré En un globo de los deseos Y de rodillas Te diré al cielo bendiciones Que nada ni nadie Me pueda separar de ti mi amor Música Son los sentimientos Música Música Si me perdonas Prometo darte toda la vida Prometo darte toda la vida Te haré feliz hasta el fin de mis días Que Dios me tenga juntito a ti Mi amor Y en un papel Música 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 Este amor se rompió desde hace tiempo, no te das cuenta Aquel amor que era tan lindo y tierno, lleno de magia, de mucha dulzura Se ha convertido en una tortura, en un infierno Ya no tenemos paz en nuestra casa, hemos perdido toda la confianza Aunque nos duela lo mejor será, que nos separemos Ya no tenemos paz en nuestra casa, hemos perdido toda la confianza Aunque nos duela lo mejor será, que nos separemos Sentimientos Para ti La cama donde tantas veces nos amamos En témpanos de hielo la has convertido El frío de tu cuerpo la congelaron Tú encerraste este amor, en la tumba del olvido Tú sabes que he intentado volver a amarte Como en aquellos tiempos que eras mi reina Pero por más que intente, por más que trate Cuando el amor se va, no hay nada que lo detenga Es hora de ponerle un alto a esta relación Que se quedó vacía sin nada de amor Como castillo de arena se ha derrumbado Esto ya no tiene sentido, por eso me voy Se rompió el hilo que unió nuestro amor Y sin darnos cuenta todo ha terminado ¡Suscríbete! 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 Yo llegué y el amor está bien Y el asiento del destino para ser feliz y amar Camino y el amor está el meleno que te corresponda Bueno, brillo al corazón a odiar Yo llegué y el amor está calino Y el asiento del destino para ser feliz Y amar Camino y el amor está el meleno que te corresponda Bueno, brillo al corazón a odiar Cuántas veces hemos confiado en el amor se pone a prueba el corazón ya que no hay una ciencia ¿Quién te diga que te puede prevenir? Que tan fuerte es la ilusión que pierdes la conciencia Yo mando al que te pueda contar que un corazón de silla ¿Y quién puedo entrar? Parece luego para lo sencillo Y el cuestión de amor No hay nada definido en el amor porque nadie es seguro en esta vida ¿Cómo puedes tener una dulce ilusión? Una triste despedida Una triste despedida Yo adoración Yo adoración Yo adoración una mujer por dejarse llevar del corazón no entiende que ella llega a ser infiel que es porque de feliz en que el amor hablan de aquellos hombres mugas griegos que son sinvergüenza y picador seguro van a morirse de viejo que va a ser feliz en que el amor ¡Vallá! 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 Yo me cuido 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 Y la verdad Pero al final me he dado cuenta que no puede ser Y que este amor se ha convertido en una gran mentira Inspiración de Carlitos Cedeño Una más para la historia Tal vez se está pensando que estoy vacío por dentro ¿Será que me confundes con un muñeco? Me llenaste cariño, luego te marchas Vas a acabar conmigo, linda muchacha Siempre tuve la dicha de ser feliz Pero con tu presencia todo ha cambiado Y mi tormento inicia cuando te vi Tan solo por quererte soy desdichado Tú nunca complaciste mis deseos Jamás hubo una entrega apasionada Tan solamente fui el muñeco feo Que nunca disfrutó de tus almohadas Pero la suerte es loca y hubo un día Llegaste a mis brazos fácilmente Con tan solo un par de copas y fuiste a mí Y ahora lloras Y ahora lloras, te lamentas, te arrepientes No hay duda, mi amor Pero yo no me arrepiento de nada Ni esta, ni en la otra vida Si hay que sufrir se sufre Ahora Cristian Ríos No era para mí Y desde que te fuiste Caminas por ahí Ocultando cicatrices De aquel amor fugaz De un hombre apasionado Al que tu amor le diste Sin estar enamorado No hay duda, no hay duda, ni en la otra vida Tu amor no fue sincero Pero me lo disfruté Supieras mi vida Cuanto anhelo hacértelo otra vez Sabes que suspiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui El muñeco feo Ese muñecito que te gusta a ti Tu amor no fue sincero Pero me lo disfruté Supieras mi vida Cuanto anhelo hacértelo otra vez Sabes que suspiro por ti Cada vez que te veo Pero tan solamente fui Y el muñeco feo Pero tan solamente fui Y yo lo disfruté Y yo te doy Lo disfruté Yo llego Y yo llego Y yo llego Y yo estoy Pasan mis días y suspiro por tus besos Luego deliro por ansias de tenerte Las horas corren y más avanza el tiempo Enloquezco porque ya no puedo verte El calor de mis brazos extraña ya tu cuerpo Ese es el precio por haberte traicionado Tan consciente te llevo en mis recuerdos Por Dios vuelve, regresa a mi lado Pasan mis días y suspiro por tus besos Luego deliro por ansias de tenerte Las horas corren y más avanza el tiempo Enloquezco porque ya no puedo verte El calor de mis brazos extraña ya tu cuerpo Ese es el precio por haberte traicionado Tan consciente te llevo en mis recuerdos Por Dios vuelve, regresa a mi lado Perdóname, tan solo pido, comprende por favor Devuelve la esperanza, dale luz a mi vida Sufriendo estoy, es mi delirio Sufriendo estoy, es mi delirio Esperar el momento de estar entre tus brazos Porque no consigo haberte perdido Perdóname, tan solo pido, comprende por favor Devuelve la esperanza, dale luz a mi vida Sufriendo estoy, es mi delirio Esperar el momento de estar entre tus brazos Porque no consigo haberte perdido La realidad te tristeza en mi alma Al ver que tu amor se aleja de mí Ahora son mis horas amargas Sintiendo el dolor de verte partir Ahora son mis horas amargas Fue en otra muerte sur Regresa a mi alma Esta luz en otra� Que me tristeza el alma Me asomé la ventana para verte partir Y sentí que mi alma se escapaba de mí Fueron noches muy largas que pasé yo sin ti Acostado en mi cama sin poderme dormir Canté sin tener ganas simulando a casi En medio de parrandas me olvidaba de ti Pero dejas grabadas tantas cosas en mí Tu perfil, tu mirada, tu forma de reír Te haré para olvidar ese amor Me asomé la ventana para verte partir Y sentí que mi alma se escapaba de mí Fueron noches muy largas que pasé yo sin ti Acostado en mi cama sin poderme dormir Canté sin tener ganas simulando a casi Y en medio de parrandas me olvidaba de ti Pero dejas grabadas tantas cosas en mí Tu perfil, tu mirada, tu forma de reír Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Y te fuiste de mí Corrumbo hacia la nada Dando por terminada La pasión que te di Si algo sientes por mí Ya no me importa nada De esta novela mala Que junto a ti viví Y te fuiste de mi Corrumbo hacia la nada Corrumbo hacia la nada Dando por terminada La pasión que te di Si algo sientes por mí Ya no me importa nada De esta novela mala Que junto a ti viví De nuestro amor ya no me importa nada De nuestro amor ya no queda nada Las soluciones ya se perdieron Como al final como se esperaba Después de tanto decirte quiero De nuestro amor ya no queda nada De nuestro amor ya no queda nada Las soluciones ya se perdieron Como al final como se esperaba Después de tanto decirte quiero De mi alma muy perturbada A tantas traiciones la sometieron Lo nuestro fue una novela mala Que los actores nos entendieron Ya no te importa nada Desde mi alma muy perturbada De nuestro amor ya no queda nada A tantas traiciones la sometieron Lo nuestro fue una novela mala Que los actores nos entendieron ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dejas mi alma muy perturbada, a tantas traiciones la sometieron Lo nuestro fue una novela mala, que los actores nos entendieron Dejas mi alma muy perturbada, a tantas traiciones la sometieron Lo nuestro fue una novela mala, que los actores nos entendieron ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!